La UNSA, a través del Comité de Coeficiencia, te invita a participar en el concurso de creación de la mascota institucional ecosostenible. El primer puesto se llevará como premio mil soles, el segundo puesto 500 soles y el tercer puesto 200 soles. Las inscripciones y presentación de trabajos se recibe del 24 de agosto al 14 de septiembre. El concurso está dirigido a docentes, administrativos, estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado. Las bases las pueden encontrar en la web unza.edu.pe. Para mayor información puedes enviar un correo a comitésubguión ecoeficiencia arroba unza.edu.pe o a eventos ecoeficiencia arroba unza.edu.pe. ¡Gracias! ¡Gracias!